La primera plantilla del Albacete Balompié se ha ejercitado esta mañana en el estadio en una sesión en la que ha destacado la presencia de Zazulia con el resto de sus compañeros. El delantero ha completado parte del trabajo con el resto del equipo, aunque posteriormente se ha ejercitado aparte. Aún así, la presencia del ucraniano para el partido en Lorca está casi descartada. Chus Herrero y John Erice han entrenado sin problemas y las únicas ausencias han sido las de Miño, Héctor Hernández y Arroyo por unas molestias. De todos modos, el defensa estará listo para el fin de semana. En la jornada de hoy, además, hemos visto a un Enrique Martín muy activo, que no ha parado de corregir a los suyos con alguna que otra bronca. Que sus jugadores entienden como normal. El míster no quiere confianzas ante un Lorca que llega de empatar en Cádiz. Bueno, es normal. Como he dicho, yo creo que todo el mundo piensa lo mismo. Estamos ante un partido muy complicado, que no nos podemos dormir, no nos podemos confiar en ningún momento, porque es un equipo que viene de empatar en Cádiz, donde empató contra el Sporting en casa. Tomeu espera en el Artes Carrasco un partido no muy vistoso y de pocas ocasiones. Bueno, yo creo que será un partido donde ellos están un poco más necesitados. Yo creo que ellos una victoria les daría moral. Así que será un partido, yo creo que será de pocas ocasiones, donde defensivamente los equipos no se van a complicar. El portero Balear también ha reconocido que a su equipo se le presenta una gran ocasión para ganar el segundo partido a domicilio. Hay que recordar que el Albacete, en todo lo que llevamos de temporada, tan solo ha sido capaz de ganar fuera al filial del Barcelona. Ganar fuera de casa el segundo partido sería muy importante, además a estas alturas de la temporada, ganar fuera de casa para todos los equipos yo creo que es un plus, ¿no? Si después lo haces vuelo en casa. Y bueno, nosotros hicimos el punto el otro día en Oviedo, ganando aquí en casa. Y bueno, la verdad que conseguir la segunda victoria fuera de casa en Lorca sería, yo te digo, muy importante porque abriríamos una brecha de abajo también. Yo creo que si no igual sería, yo creo que se va a hacer más. Así que bueno, yo creo que tenemos que concienciar todos que a día de hoy es el partido más importante de la temporada. Por otra parte, ya conocemos el horario de la jornada 32 y que enfrentará al Albacete ante la cultural. Apunten, será el sábado 24 de marzo a la una de la tarde.